a maximizar muchas veces las normas y las leyes y de pronto a volvernos un poco exagerados, máximos los antiojeños que tenemos esa característica. Pero yo sí creo que estamos frente a un acto legislativo que le entrega un marco, unas normas, unas reglas de juego a una de por sí ya vocación de la ciudad de Medellín respecto de la tecnología, la ciencia y la innovación. Nosotros soñamos, soñamos con ser el Silicon Valley de los Estados Unidos, pero en Colombia. Nosotros soñamos con un futuro esperanzador y este tipo de estructuras jurídicas nos aproximan a hacer realidad esos sueños. No todo está hecho, estos son los instrumentos. Ahora hay que ponerles las manos a la obra. Y yo estoy seguro de que esa vocación que tiene Medellín con la ruta N, con la institucionalidad, con las universidades, con el tema de la salud avanzado desde hace muchos años. No olvidemos que el primer trasplante, por ejemplo, que se hizo en Colombia, se hizo en el Hospital San Vicente de Paúl, etcétera. Todas esas potencialidades nosotros las queremos encauzar en tener un futuro más próspero, máxime en estas circunstancias dolorosas por las que atraviesa no solamente Medellín, Antioquia, sino el país. Muchísimas gracias a todos los representantes a la Cámara, a todos los muy generosos y muy reconocidos. Gracias, señor presidente.